Cuando a la gente le falta la cura, reacciona de esta manera. ¿Qué es el maldito pariguayo, el diablo? Te dejó comer maldito marrano. ¿Por qué tú querías matar a huevos? Solo es un puerco, mamá, huevo. Ven. Ponte a barrer. ¿Qué dijo papá? Que tú eres maricón. Eso es lo que él cree de ti. Que lo que él está criando es su maldito par... ¿Has dicho eso? Manuel, llévale ese remedio a la comadre y ten. Estas son las jugadas de la loto. Llevala casa por casa, que la gente la está esperando. Mamá, ¿y usted ten droga, eh? Venga, pase. Yo resuelvo. ¿Usted no me va a volver loco a mí? ¿Y quién tú eres? Yo soy Manolo, el súper de Peter. Si usted suena hombre... ¿Usted lo que es un viejo bellaco? Un bellaco usted. Todas las mujeres aquí se quejan de que usted no está tropasando con ella. Mire, caballero, mire, caballero. Tú no tienes madre. Malnacido, coño. El almario, sal de ahí. Sal de ahí. Vente aquí. Ahora, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, bruma, bruma. Bruma, 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 bruma Yo tengo un amigo mío que aún no se cunda. Regó la cura, pa' todos los cueros. Regó la cura, pa' todos los cueros. ¿Quién llegó? El curandero. ¿Quién llegó? El curandero. Ella es... La cura. La cura. La cura.